Y una semana más estamos en nuestro reto. Y esta semana tenemos como protagonista a Lucía Ramírez, que se va a enfrentar a nuestro 50 por 15. Aquí tenemos las preguntas, no se lo pierdan. Madrid. La A. La B. La. La B. La. La B. 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 Gracias por ver el video